Amigo, ¿qué pasa mi amigo? Amigo, aquí estoy tomando, otra vez llorando por esa mujer No llores por ella, no vale la pena, contenta estuvieras Porque ella se fue, amigo Amigo, ¿qué pasa mi amigo? No puedo olvidarla, no puedo arrancarla de mi corazón Ay, mi amigo, te robas el alma y la muy ingrata te jugó traición Si ella ya se fue y no va a devolver, que se vaya al diablo Eso dices tú, porque como yo, no la estás amando Mira, mi amigo, yo la tuve antes Pero al conocerte, me cambió por ti Y yo también lloré Ya se estuve a punto de volverme loco por esa mujer Si ella ya se fue y no va a devolver, que se vaya al diablo Eso dices tú, porque como yo, no la estás amando Mira, mi amigo, mira mi amigo, yo la tuve antes Pero al conocerte, me cambió por ti Y yo también lloré Ya se estuve a punto de volverme loco por esa mujer Ya se estuve a punto de volverme loco por esa mujer Ya se estuve a punto de volverme loco por esa mujer Ya se estuve a punto de volverme loco por esa mujer